Encontramos al final del Rally de Pozo Blanco y tenemos aquí al tercer clasificado dentro de la beca Junior R2. Chema Ríguez, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, pues totalmente positiva porque era la primera vez que... Bueno, ahora es mi tercer Rally de tierra y la primera vez que corrí en tierra sobre mojado y la verdad que ha sido un este muy positivo, pero sobre todo un desafío. Cada tramo era un desafío diferente, una superficie diferente, así que desafío total. Una prueba de fuego, pero más bien tierra. ¿Hay algo más que fuego? Sí, ya te digo, ha sido muy complicado para mí irme adaptando tan rápido como me piden los primeros clasificados y bueno, hemos aguantado el tirón y hemos guardado la ropa cuando teníamos que guardarla y hemos sacado a terceros, que no es un mal puesto de cara a todo el año que viene ahora, que viene asfalto. También, bueno, aparte que tú tienes más experiencia sobre asfalto sobre tierra y también te da buenas sensaciones con el coche, porque tampoco es un coche con el que hayas corrido muchas pruebas en definitiva. No, en total con el coche llevo corridas cinco pruebas y bueno, sí que es verdad que vengo de los circuitos y que el asfalto me defiendo mucho mejor por trazadas y demás. Y Canarias se parece bastante a lo que es un circuito porque tiene el asfalto demasiado abrasivo y ahí podemos atacar un poquito más y optar a lo mejor a estar en los puestos más arriba aún de lo que hemos acabado hoy. ¿Te atreves a decir podio? Podium yo creo que sí, soy un poco optimista y tal, pero yo creo que sí, joder. Si ahora estoy más o menos en tierra, estoy con ellos, yo creo que en asfalto voy un pelín más fuerte. No que ellos, pero un pelín más fuerte que yo en tierra. Pues veremos en Canarias. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Chao. Gracias. Gracias.